Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Isabel I. Esa institución académica está comprometida con la sociedad en la que vive, por eso hacemos este tipo de eventos. Más aún estamos comprometidos con los deportistas, con los deportistas de alto nivel principalmente. Por ello, hoy les proponemos hablar de baloncesto, en concreto del futuro del baloncesto. La Universidad Isabel I cuenta entre sus alumnos con más de medio centenar de estudiantes deportistas de alto nivel. Para ellos se ha creado un programa, que es el programa UNAR, que les ayuda a compatibilizar su vida profesional, su vida personal con la vida académica. Nosotros estamos empeñados en que los deportistas también puedan hacer una formación universitaria. Además, esta universidad es la única de España online que cuenta con la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Vamos a hablar de baloncesto. Y para ello, hemos invitado hoy a cuatro personas que desde diferentes perspectivas van a poder aportar su visión, su análisis, su reflexión sobre lo que va a deparar o lo que puede deparar este deporte, este gran deporte, que además tantos éxitos ha deparado a nuestro país en los últimos años. Yo no soy un especialista, pero soy un aficionado al baloncesto. Y no sé si es verdad que quizás los últimos 15 años sean los mejores de la historia del baloncesto español, tanto masculino como femenino. Queremos saber en qué momento se encuentra el baloncesto. Queremos saber hasta qué punto es complicado gestionar un club, gestionar a las categorías inferiores de los diferentes equipos que hay a lo largo de la geografía española. Y también queremos saber, por ejemplo, qué tiene que ver la televisión o los medios de comunicación con ese futuro del baloncesto. Estamos cuidando a nuestros niños y niñas que empiezan en este deporte. O qué ha pasado con esa guerra que parece que ahora está amainando entre la FIBA, la Federación Internacional del Baloncesto, y algunos países, algunos clubes de algunos países. Bueno, de todo ello van a hablar nuestros cuatro invitados que ya les presento. Alfonso Reyes Cabanás, es jugador de baloncesto. Él estuvo en el Estudiantes, en el Real Madrid, en el Unicaja, en el Paris Saint-Germain, en la selección española. Y actualmente es el presidente de la Asociación Española de Juegos de Baloncesto Profesional. Buenas tardes, Alfonso. Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Cuéntanos, en primer lugar, cuál es tu trabajo al frente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales. El trabajo es relativamente sencillo, porque al final lo que tiene que hacer la Asociación es asesorar, ayudar, preocuparse de los deportistas profesionales de la Liga CB, aunque también damos cobertura siempre que nos lo piden a jugadores de ligas federativas y a jugadores, preocuparnos por su presente, es decir, su vida deportiva, que por desgracia en los últimos años está teniendo bastantes altibajos, pero sobre todo, y hoy que estamos en una universidad en la que su principal objetivo es el de formar a las personas, pues eso, que se formen, inclinar a los jugadores y encauzarlos para que tengan una buena formación y cuando acaben su vida deportiva puedan afrontar su vida futura laboral, que va a ser muy larga, más larga de lo que han jugado, pues con las mayores garantías posibles. Y en eso insistimos mucho. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Evaristo Pérez Toriza, es el entrenador de baloncesto, en la última temporada en el Basket Burgos 2002, Grupo Asunción, Santiago, perdón, Automoción, también ha sido entrenador de la selección femenina, de la absoluta y de algunas inferiores que yo recuerdo. Bienvenido, Evaristo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde el punto de vista de la gestión de un entrenador, ¿el futuro del baloncesto cómo se ve? Bueno, bajo mi punto de vista, muy optimista. Muy optimista porque además en España yo creo que somos un criadero de entrenadores de un nivel excelente. Hoy día yo creo que nuestros métodos de enseñanza, y eso me enorgullece decirlo, puesto que ahora mi puesto en la federación está dentro de la Escuela Nacional de Entrenadores, pero yo creo que nuestros métodos y sistemas en cuanto a cursos se refiere, están siendo copiados y envidiados, no solo por otros deportes y otras federaciones, sino fuera de nuestras fronteras. Entonces, por eso te digo que la perspectiva, desde mi punto de vista de entrenador, es muy optimista. Gracias también por estar con nosotros, Evaristo. Jesús Martínez Nogal es presidente del club baloncesto Miraflores, es empresario burjalés, y le toca, no sé, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. La difícil tarea de gestionar un club, que parece que es complicado, ¿no? Bueno, no es fácil, pero como todo en la vida, ¿no? Yo en primer lugar quería agradeceros la invitación a este, no sé si a esta mesa redonda o cómo denominarla, y reconozco que me da un poco de pudor, ¿no? Porque enfrente tenemos a personas con mucho más conocimiento y capacidad que yo para hablar de baloncesto, ¿no? Y me da un poco de pudor. Pero bueno, igual puedo aportar esa visión más novedosa, ¿no? Desde el punto de vista de que soy una persona que acaba de llegar, entre comillas, a este mundo, y bueno, y percibe las cosas de otra manera, ¿no? ¿Complicado gestionar un equipo de baloncesto? Como todo en la vida, tiene sus pros, tiene sus contras, y desde luego tiene también muchas gratificaciones, ¿no? En todos los sentidos. Gracias y bienvenido. Y para cerrar nuestra mesa redonda, hemos invitado a una periodista burgalesa, jefa de deportes del diario de Burgos, Ana Isabel Angulo. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo lo ves desde la perspectiva de una periodista? Yo lo veo un poco negativo. Creo que el baloncesto tiene que reestructurarse, reflexionar un poco, tiene que cambiar. No se puede permitir, y desde el punto de vista burgalés, que no haya ascensos ni descensos, que no se premia ganar en la pista, que se sufra tanto. Tenemos un equipo de baloncesto, Sia de Ruedas, que hoy mismo ha dicho que nos sale por el dinero que supone. Tiene que pensar en el futuro o en jugar a mayor nivel. Entonces yo lo veo que tiene la federación y todo el mundo tiene que reflexionar sobre eso. Gracias también y bienvenida. Bueno, pues los patrocinadores, otro punto de vista del que podemos hablar en los próximos minutos. También a las personas que nos acompañan hoy aquí, les digo que pueden participar al final, se les pasarán si quieren hacer algún tipo de pregunta a los intervinientes, pues un pequeño papel para que puedan hacerle las preguntas. Bueno, comenzamos. Alfonso, una primera intervención sobre el futuro del baloncesto. ¿Qué nos cuentas? Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación de la Universidad Isabel Primera aquí hoy. Y bueno, está rodeado de gente del baloncesto, que es con quien mejor se puede estar. Yo voy a, bueno, brevemente hablar de dos futuros, que es el futuro del baloncesto y el futuro del baloncestista, que viene muy a cuento de estar en una institución docente como esta. En cuanto al futuro del baloncesto, yo también lo veo con cierto pesimismo, aunque por supuesto todo puede mejorar. Daría una serie de puntos que perfectamente, o claves que yo entiendo que pueden marcar ese futuro. La primera de todas, pues tenemos que recuperar la atención sobre el baloncesto, es decir, la identificación del aficionado. Si el aficionado no se identifica, el baloncesto se mueve porque hay gente que lo ve. Y tiene que crecer con un mayor número de aficionados, como había hace 20 años. Y todos los condicionantes que se crearon entonces se están perdiendo. Hay que volver a ello. También el que haya menos seguimiento va a implicar que los patrocinadores no se impliquen. Como consecuencia, pues hay equipos que desaparecen. Desgraciadamente, además, en silla de ruedas, que es más desgracia todavía. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo creo que tiene que haber una apuesta decidida por la cantera. Pero no por situaciones económicas, es decir, cuando, como ha pasado, por desgracia están pasando ejemplos de estudiantes y juventud, que por necesidades económicas, es decir, cuando no hay dinero, se tiene que apostar por la cantera, así no funciona. Tiene que ser por convicción, porque tú sabes que ese gasto en cantera no es un gasto, es una inversión. Yo vengo también de, tengo otra formación de ingeniero, he estado trabajando en obra civil, en infraestructuras, y es lo mismo. Es una inversión, no es un gasto. Es decir, el retorno va a ser mucho mayor que lo que se está poniendo ahí. También, aunque en la asociación ahora estamos todos los jugadores, no solo los españoles, pero desde la ABP reivindicamos que haya mayor presencia del jugador español. Ahora mismo en la Liga Profesional hay un 38% más o menos de esa presencia nacional. Es la más baja de todas las ligas mundiales. Y creemos que es necesario que haya un buen núcleo de jugadores nacionales, rodeado, por supuesto, de jugadores extranjeros con arraigo y que lleven a una identificación. La votación continua que hay de jugadores o que está habiendo últimamente en la Liga CB, que hace que un aficionado, que realmente el objetivo de nuestro baloncesto, pues no sepa quién está jugando y no decida. Me lo han comentado bastantes aficionados. Y yo quiero ver baloncesto, lo pongo, pero es que no sé quién juega. Y eso tenemos que acabar con ello. También creo que deberíamos cuidar a nuestros jugadores y exjugadores porque son realmente la base de este deporte y hacer, pues no sé, copiar. Muchas veces denostamos la NBA, pero hay cosas que copiar. Además, yo lo he comentado varias veces. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido, la Copa del Rey, que es nuestra joya de la corona, pues una primera fila con exjugadores que permita a los padres que están viendo enseñar a sus hijos quiénes están ahí, quiénes han hecho posible esto y de dónde venimos y dónde queremos ir. Luego, un segundo punto fundamental, que también lo has comentado, es el acceso exclusivamente deportivo a las competiciones. Ya sea en el caso del ascenso y descenso a la Liga CB o a las competiciones europeas. Ahora mismo la Euroliga se ha conformado con una Liga de 16 equipos, de los cuales 11 ya tienen su invitación inamovible. Eso rompe con toda la filosofía y la idiosincrasia del deporte, que al final tú quieres competir y quieres ser mejor para conseguir títulos y acceder. Y eso también va a llamar a patrocinadores que dejarán de apostar si entienden que no van a conseguir acceder a esas competiciones porque no tienen esa posibilidad. De todas formas, parece que ahora la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia se ha metido, entre otras cosas por Burgos, se ha metido ahí en el asunto y yo creo que menos de, para la temporada, para la 17-18, seguro que tenemos, espero que, buenas noticias. También otro problema fundamental de nuestros jugadores profesionales es la falta de racionalización del calendario. Este año, por ejemplo, todos los jugadores, o la mayor parte de los jugadores de la selección que accedan a la final de la Liga ACB y el año que viene con las ventanas FIBA una liga de 30 partidos en Euroliga, más Play-Off, más Final Four, Copa del Rey, Supercopa, se van a plantar en 100 partidos. Es que eso no lo juegan ni en la NBA y aparte, en la ACB no solo se juega, es que se entrena porque en la NBA entre partido y partido pues no entrenan, pero es que aquí se entrena y lo comentábamos en la comida. A veces al jugador lo que le molesta no es jugar, porque es para lo que se prepara es entrenar sin sentido. Y eso, yo lo pongo en el DVD de los entrenadores que por intentar mejorar, pero no siempre el jugador necesita entrenar tanto porque, sobre todo físicamente y mentalmente, puede acabar con él. Y debemos cuidar a esos jugadores que están en la selección y que son el espejo de nuestro baloncesto, debemos cuidarlo. Además sabemos ya que se están retirando, se empiezan a retirar con Raúl López, el primer elemento de la mejor generación que vamos a tener nunca y tenemos que cuidarlos al máximo. Y un último punto, bueno, que es una posible modificación de la competición que se ha estudiado, que yo ahí, bueno, pues no tengo muy claro lo que habría que hacer. No sé si habría que quitar el playoff, porque el playoff antes sí funcionaba, ahora no, si habría que reducir la competición para los equipos que juegan más partidos. está abierto, pero yo creo que si antes nos ocupamos de los otros puntos, de los primeros puntos que he mencionado, seguro que nos va a ir mejor. Ahí lo dejo para que luego discutamos, pero bueno, lo que aquí no admito discusiones con el futuro del jugador, sobre todo porque, bueno, lo he vivido yo también, yo he vivido esa transición entre la vida deportiva y la vida, el resto de vida laboral, que ocupa, va a ocupar mucho más tiempo, y es cierto que el deporte, siempre lo decimos y está muy valorado, todos los valores que implica, de sacrificio, de generosidad, de liderazgo, de saber ayudar o mantenerte en un segundo plano para ayudar al conjunto, muchos valores que a la empresa le viene muy bien, aquí hay empresarios y siempre se tienen muy en cuenta, pero en la mochila que llevas cuando acabas debes llevar algo más y ese algo más tiene que ser la formación, y precisamente hoy estamos aquí porque hemos firmado también un convenio, yo en eso me preocupo mucho porque ya digo, lo he vivido y aunque, y creo que por mi formación pues he tenido esa facilidad o ese plácida, ese plácida de aterrizaje al mundo civil, como lo llamo yo, así que es fundamental, además tengo aquí una cita que me impactó también cuando lo leí, la Divina Comedia empieza diciendo que, bueno, en la mitad del camino de la vida, es decir, a los 35 años que se supone que tenía Dante cuando lo escribió, que es justo, más o menos cuando acabó un deportista, me encontré en una selva oscura en mitad de la ruta, o sea, que no sabes dónde, y ahora qué hago, pues entonces, para que tú puedas despejar esa ruta y tengas mucha más, tu vida sea mucho más plácida, pues tienes que estar preparado, yo hago mucho, mucho hica a pie, y aquí, además con las facilidades que se pone en esta universidad, no facilidades, no quiere decir que sea más fácil aprobar, sino que tienes un montón de medios para poder estudiar, cosa que yo no tuve y que ahora, pues me hubiera venido muy bien. Empezar con 20 a buscar el futuro un deportista que van a los 35, por supuesto, eso se lo digo yo a todos los jugadores jóvenes, tienen que empezar desde, o sea, tiene que ser absolutamente paralela esas dos carreras, tu carrera profesional como deportista y la académica, no solo académica, porque ese idioma puede ser cursos de formación, formación profesional, pero hacerlo. Bueno, pues ya tenemos algunos puntos para reflexión y para el debate, se ha hablado de entrenadores, Evaristo. Por alusiones. No sé, dinos lo que opinas o darnos una primera, aportación al futuro del baloncesto, la perspectiva de un entrenador, claro. Dada la pluralidad de perspectiva que tenemos dentro de esta mesa, me toca, yo creo, que la perspectiva más, digamos, técnico-táctica, puesto que está el mundo del jugador, del directivo, de medios de comunicación y yo como entrenador, cuando me plantearon el participar en esta charla, por así llamarla, dije, si no tengo cuidado, puedo caer en demagogia y no me gustaría para nada ser demagogo, con lo cual he tratado de concretar o sintetizar un poco mi intervención en un par de reflexiones nada más sobre las que podemos luego debatir ampliamente, ¿no? Bajo el punto de vista técnico-táctico, repito, no en cuanto a, porque si no, el título me sugiere mucha ambigüedad, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Podemos estar aquí hablando de muchas cosas, pero si me refiero a cuestiones técnico-tácticas, repito, un par de reflexiones, nada más. La primera de ellas, futuro del baloncesto, ¿hacia dónde va el baloncesto? Yo creo que actualmente, y aquí hay mucha gente ligada al mundo del baloncesto bajo el prisma técnico, ya sea de jugador, de entrenadores, yo creo que el baloncesto está buscando espacios, el baloncesto se está alejando cada vez más de largo, el baloncesto, que hasta hace muy pocos años era patrimonio de los jugadores grandes, de los que se denominaban los elefantes del baloncesto y cualquier equipo que quería aspirar a grandes logros se fundamentaba o construía su plantilla en torno a un center, a un pivot, a un cinco. Podemos a Olayugón, Shaquille O'Neal, y nos vienen a la mente muchos cincos sobre los que se han construido grandes equipos. Yo creo que el baloncesto actualmente está dejando, no de lado, pero sí minimizando un poco la importancia de estos elefantes y de estos hombres grandes y la importancia se está derivando hacia jugadores cuyo rango de actuación está mucho más alejado de la canasta. El ejemplo más claro lo tenemos ahora en la NBA donde el equipo de moda del Golden State y su máxima estrella Stephen Curry pues es un jugador exterior donde hace no mucho tiempo se le daba como una vida muy limitada en función a sus recursos físicos dentro de la NBA y sin embargo ha acabado siendo una grandísima estrella. Repito, el baloncesto se está alejando del aro pero no ya tanto porque haya o no jugadores interiores o no sino porque ya todo el mundo tiene su rango de actuación muy amplio ya todo el mundo es capaz de amenazar desde una distancia muy lejana al aro no solo los jugadores exteriores sino los interiores. Prueba palpable la tenemos muy cerca con el último play-off disputado por San Pablo su rival Peñas de Huesca su juego interior eran jugadores con amenaza para tirar desde 6'75 tanto Gordiñón y aquí tenemos al entrenador que lo sufrió y Kuskic no les podía dejar solo en 6'75 y eran los jugadores interiores del equipo rival ¿no? Entonces quiero esto decir que antiguamente se jugaba con un base a dos agro los dos pivos luego entraron las situaciones intermedias a la pivos escoltas etcétera luego vinieron los 1, 2, 3, 4, 5 y yo acabo de ver un corte de vídeo muy cortito sí que es verdad que era un partido de la NBA pero en este corte había 5 jugadores corriendo en transición el campo por 5 calles distintas todos prácticamente a la misma altura y la pregunta era ¿Quién es playmaker? ¿Quién es el base? ¿Quién es el playmaker? ¿no? y había que afinar un poco la vista para decir bueno ¿Quién lleva la pelota? y veías a los 5 correr y teóricamente el que llevaba la pelota era el número 4 de aquel equipo entonces ¿dónde está ahora la diferencia entre 1, 2, 3? yo voy al planteamiento general y global de decir el baloncesto se está alejando de lado no solo con los jugadores interiores con los exteriores también por supuesto pero cada vez se aleja mucho más de lado este es mi primer planteamiento en cuestiones técnico-tácticas y el segundo va mucho más referido íntimamente a lo que es la figura del entrenador es decir dentro de ¿cuál es el futuro del baloncesto? ¿hacia dónde va el futuro del entrenador? ¿cuál es? ¿o quién debería ser? ¿o cómo debería ser el entrenador del futuro? y para esto creo que había un audio por ahí preparado si puedes mantener la cabeza sobre los hombros cuando otros la pierden y te cargan su culpa si confías en ti mismo aun cuando todos de ti dudan pero aún así tomas en cuenta sus dudas si puedes soñar y no hacer de tus sueños tu guía si puedes pensar sin hacer de tus pensamientos tu meta si triunfo y derrota se cruzan en tu camino y tratas de igual manera a ambos impostores si puedes hacer un montón con todas tus victorias si puedes arrojarlas al capricho del azar y perder y remontarte de nuevo a tus comienzos sin que salga de tus labios una queja si logras que tus nervios y el corazón sean tu fiel compañero y resistir aunque tus fuerzas se vean menguadas con la única ayuda de la voluntad que dice adelante si ante la multitud das a la virtud abrigo si aun marchando con reyes guardas tu sencillez si no pueden herirte ni amigos ni enemigos si todos te reclaman y ninguno te precisa si puedes rellenar un implacable minuto con 60 segundos de combate bravío tuya es la tierra y sus codiciados frutos y lo que es más serás un hombre hijo mío no sé si se ha escuchado o para mí es la definición más perfecta de lo que es el entrenador si en la última frase en lugar de decir serás un hombre hijo mío dice serás entrenador hijo mío entonces ya lo clava es un poema es el poema y de kipling que quizá muchos conozcáis para mí define clarísimamente lo que es un entrenador lo que debería ser un entrenador pero la pregunta era hacia dónde va o cuál es el futuro de los entrenadores yo no sé si habéis oído hablar de la teoría de las inteligencias múltiples de Garnet bueno pues en razón a esta teoría o íntimamente o no relacionado yo creo que el entrenador del futuro es un entrenador multidisciplinar pero ojo en este término de multidisciplinar no es lo que antiguamente decíamos que de entrenador cuando entrenaba un equipo de caretes de junior de infantil no es que el entrenador tiene que hacer de todo es que el entrenador tiene que llevar el agua los balones tiene que hacer de padre de madre de taxista bien eso es pero el entrenador de hoy y del mañana el entrenador 3.0 por así decirlo tiene que ser multidisciplinar pero en el sentido de que va a tener que ser no solo entrenador va a tener que ser dominador de varias lenguas va a tener que ser especialista informático va a tener que ser ducho en tratamiento de imágenes vídeos y demás va a tener que tener recursos en relaciones humanas en coaching en psicología es decir que no solo se va a limitar a su sabiduría o a sus conocimientos y experiencia en cuanto a baloncesto técnica y táctica se refiere sino una multidisciplinariedad perdón por el término complicado pero que le va a hacer abarcar todo lo que va a suponer para en un futuro ser un entrenador con todas las letras y ya Dan Peterson que algunos quizá les recuerden el gran entrenador americano que hizo su mayor carrera en Italia fue en esto un poco profeta porque en sus tiempos ya dijo que el entrenador antes de entrenador debe ser primero maestro que es el que enseña luego educador que es el que educa porque tiene que forjar el carácter y personalidad de los jugadores a los que dirige luego tiene que ser psicólogo porque es un gestor de grupos y como tal y para que ese grupo alcance su máximo rendimiento tiene que tener esa mano para tratar psicológicamente al grupo y por último ser entrenador y esto ya hace muchos años que lo dijo ¿y los entrenadores del futuro los que son ahora jóvenes se están formando así? Sí, por eso decía al principio en mi primera intervención que me enorgullecía pertenecer ahora a la Escuela de Nación de Entrenadores porque vamos mucho en esta línea multidisciplinar de intentar formar a los entrenadores en aprender a aprender que es en definitiva este concepto que yo intento manifestar Bueno, pues ya tenemos permite una expresión super entrenadores super jugadores de los 100 partidos que ha mencionado Alfonso hace un momento continuamos con Jesús Martín Endogal yo creo que ya hay cosas encima de la mesa para reflexionar ¿cuál es tu primera aproximación al tema? A ver, el primer planteamiento que haría es entender que es el baloncesto yo creo que el baloncesto tiene tres dimensiones una es la deportiva otra a ciertos niveles la espectáculo entretenimiento y la empresarial o negocio todo interrelacionado y dentro de la deportiva podemos meter también incluso la parte social y en esas tres dimensiones es lo que yo entiendo que tenemos que ver hacia dónde vamos y yo creo como decía Ana y Isabel al principio el futuro es negro la Euroliga sin saber finalmente cómo se va a definir la CB está como está desde el punto de vista económico también la mayoría de los equipos atravesando problemas otros equipos Madrid y Barcelona que no sé si pueden considerar equipos de baloncesto creo que son otra cosa en este mundo pero con unas necesidades y unas ideas diferentes probablemente al resto de la mayoría de los equipos que componen ACB y el resto de categorías entre ellos la Leporo prácticamente sin capacidad para poder ascender deportivamente a ACB en definitiva está todo como muy revuelto y no sabemos en qué línea se va a quedar ni la Euroliga ni la ACB ni las demás categorías y por otro lado tú Alfonso hablabas de que tenemos o la mejor generación probablemente del baloncesto de toda la historia y la pregunta es ¿y después de esta qué? tú mismo hacías la reflexión de que en ACB prácticamente no hay jugadores nacionales yo veo habitualmente el Basconia en Basconia creo que hay uno uno por lo tanto para tener una gran selección para tener grandes jugadores o incluso jugadores que puedan pasar a la NBA tienen que salir de algún sitio tienen que tener posibilidades de jugar hay categorías como la Leporo que puede ser un salto importante donde los jóvenes pueden tener muchos minutos sin embargo pues tampoco es el sitio donde están llegando las promesas de los grandes equipos a esta categoría para jugar y para hacerla mejor no sé si porque no tienen si llegan aquí no tienen ambición de que deportivamente si ascienden se les va a ver más y sobre todo para mí un tema sangrante algunas cadenas o con todas las cadenas que hay en España que no se televise la Leporo lo digo porque nos toca a nosotros me parece inadmisible o sea inadmisible se está televisando hasta el juego de la petanca y se ha jugado se acaba de jugar una final de la segunda categoría de división del baloncesto y no se ha televisado ni un solo partido así es muy difícil promocionar el baloncesto es verdad y creo que ahora no está mal a nivel de programas la promoción de la NBA bueno hay algún otro programa que trabaja en Euroliga pero luego la Liga Española y sobre todo dejando al margen ACB no se está promocionando el baloncesto y para que salgan jugadores tiene que haber jugadores que jueguen y que compitan y que aprendan a competir y eso les va a permitir crecer y dar el salto y poder jugar en la ACB o en la NBA o en los grandes equipos europeos pero eso ahora mismo difícilmente se puede ver si vemos a todas las plantillas que componen los equipos de ACB e incluso a las plantillas que componen los equipos de Le Poro eso a grande raso otro tema el tema de patrocinios las empresas en general hay una tendencia que les gusta mucho invertir en la parte social la responsabilidad social corporativa la responsabilidad la responsabilidad social empresaria yo creo que de una vez por todas desde el mundo del deporte el ejemplo que hablábamos antes de Servigesp es un caso muy claro pero el nuestro también todos los equipos el apoyar al deporte es apoyar a la parte social es apoyar a los jóvenes a los niños a las niñas para que hagan deporte para que se alejen del botellón para que se alejen de las drogas para que se alejen de otros mundos hay grandes valores en el mundo del deporte y por supuesto en el del baloncesto que apoyando esos valores vamos a sacar mejores personas y por supuesto mejores jugadores y a través de eso pues generar una competición y competiciones mejor no sé tampoco quiero extenderme mucho prefiero que si era que me digas una cosa Jesús ¿de quién es la culpa de que esos partidos que no son de la máxima competición española no se retransmitan? ¿quiénes son los responsables? sinceramente yo ahora mismo no me atrevo a decir culpable supongo que todos tendremos algo de culpa supongo que todos tendremos algo de culpa pero pero entiendo que se tiene que negociar a través de la federación que en este caso es la principal responsable de esta categoría la posibilidad de que estos partidos se televisen pero no estoy echando la culpa directamente a la federación porque soy lo suficientemente joven para desconocer todavía este mundo entonces no soy de los que echan culpa sino sí que asumo una parte de responsabilidad que creo que tenemos todos de no ser capaces de vender un producto entre comillas que creo que es un buen producto creo que es un buen producto para vender y que se puede y se debe comprar creo que es un buen espectáculo deportivo sin duda claro no cabe duda bueno pues Ana Isabel Angulo que eres periodista ya has escuchado lo que se ha dicho por aquí ¿cuál es tu opinión sobre el tema el futuro del baloncesto? pues insisto lo veo un poquito negro ¿por qué? porque creo que el deporte lo primero que tiene que tener es repercusión en los medios de comunicación porque ya sé que es muy importante la cantera es muy importante los éxitos pero si no se ve es como que no existiera lo siento pero es así entonces nosotros vemos el telediario de la UNO de la televisión en teoría de todos y la primera noticia de baloncesto es de la NBA que si una equipa ha ganado que si este jugador sobresale que si es una estrella y luego ya dice bueno y en el playoff de la Liga Andesa va por favor no me parece ni medio normal yo creo que eso sí que se tendría que gestionar entonces en eso en que nos repercute en tres aspectos primero no hay competición no se sube no se baja aparte del tema económico que ya eso no sé quién lo tendrá que mover pero si para los deportistas no tiene aliciente y la prueba está que los entrenadores y los jugadores se van fuera de España por algo será será que no lo tienen tan claro en lo que en cuanto decía de formación creo que el baloncesto es un privilegiado porque los jugadores de baloncesto son los que tradicionalmente siempre han estudiado un porcentaje muy elevado si comparamos con fútbol u otros deportes es triste es el de baloncesto pienso que es un privilegiado las salidas que tiene laborales no lo sé no lo llega a ver en el tema ese en cuanto a competición cogemos luego y decimos en el tema económico no hay patrocinadores pero porque no tiene atractivo ¿por qué? porque tienes que coger y dar uno sube otro baja uno juega este año en la Euroliga este año no la juega está a punto de descender al margen de todo el tema social porque el tema social ahí está el baloncesto en silla de ruedas que eso sí que es social 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 y no ha conseguido 300.000 euros que tampoco está hablando de millones de un millón de dos para salir en máxima categoría y tiene que conformarse y seguir ¿con qué motivación tiene el entrenador? ¿qué tiene que pensar ese entrenador? para motivar a esos jugadores el año que viene que vamos a jugar otra vez la fase de ascenso me parece un poco complicado para los entrenadores creo que no lo tiene fácil el baloncesto una cuestión ¿crees que los periodistas y los periodistas tenemos alguna razón sería también la divulgación del baloncesto en este caso? no lo veo así yo porque yo trabajo en una empresa privada y entonces mi obligación es dar lo que guste al lector mi obligación y así me lo sigue mi empresa si el baloncesto vende tú vendes tú vendes baloncesto pero si venden los bolos vendes bolos pero si yo soy un organismo un medio de comunicación estatal o autonómico bueno entonces sí que creo que es mi obligación intentar apoyar absolutamente a todos baloncesto fútbol y los bolos pero yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola es decir es verdad tú no puedes dar noticias que la gente no te compre pero sin embargo si no promocionas los deportes la gente no te lo va a comprar todos conocemos los programas deportivos primer cuarto de hora hablando fútbol del Madrid segundo cuarto de hora hablando fútbol del Barcelona y el resto siguiendo hablando de fútbol o sea que la noticia de que el el laboral cucha basconia entra en la en la final for creo que era la cuarta o la quinta después de hablar de segunda división de fútbol o sea algo entonces es la pescadilla que se muerde la cola primero promociona o simultáneamente promociona y ya verás cómo se compra ¿por qué se compra la NBA entre comillas esa noticia? ¿por qué? porque se emiten partidos porque se dan noticias porque conocimos más a Stephen Curry que a muchos jugadores de ACB que a los nuestros de la selección claro seguro seguro entonces bueno un poco algo que decir las cuestiones que están encima de la mesa no es que las dos aportaciones han sido o son estoy de acuerdo con ellas hay que promocionar el baloncesto para que venda pero claro en un medio privado lo que no sé yo muchas veces me lo he preguntado tú vendes lo que o sea lo que compra la gente o la gente lo compra porque tú lo pones o sea yo creo que los empresarios lo tienen claro el empresario el jefe el editor el director si sabe cuando vendes el si que tiene cuando vendes el lunes y cuando vendes un jueves el si lo tiene hasta en el kiosco en el kiosco de Camonal 75 ejemplares y el jueves 200 evidentemente el día que hay pleno del ayuntamiento de Burgos no se venden más eso si que lo tengo claro y no llaman al periódico para decir que ha propuesto pero como ha quedado el baloncesto tengo ahí un compañero como ha quedado el Burgos nada más también es verdad el Burgos y el baloncesto que le equivocan el autocid bueno esto como se llame pero bueno es el baloncesto el deporte si vende en los medios el deporte en general digo en teoría si pero a lo mejor no tanto como el empresario quiere que al fin y al cabo está para ganar ojo por lo menos el mío que ya es lo lógico que así me paga Evaristo no te nos quedes callado no no es quedarme callado es que ahí es donde corremos el peligro de entrar lo que decía en una pescarilla que se muerde la cola y que no vamos a encontrar ningún tipo de solución y al final vamos a caer en la demagogia y vamos a caer además en el enfrentamiento de baloncesto contra pulver yo creo que en baloncesto debemos generar nuestra propia imagen nuestra propia marca para vender baloncesto por sí solo o sea tenemos que ser capaces de generar nosotros las noticias no de venderlas ni de que nos las compren ni que no nosotros somos los que tenemos que vender baloncesto y hacer un producto atractivo y ahí todas las patas que sujetan el banco son importantes desde las directivas jugadores federación que duda cabe o sea todos tenemos que arrimarnos un poquito a la escua que mueve en sí el deporte y los entrenadores somos parte importante también me gustaría pensar que somos los que en cierto modo marcamos tendencias de lo que va a ser el juego y todos sabemos las irregularidades en cuanto a juego que ha habido la historia del baloncesto periodos donde las defensas primaban sobre no sé qué luego marcadores muy abultados luego el no sé cuántos bueno pues esos esas marca tendencias son forman parte del juego las ha habido más atractivas o menos atractivas de cara al espectador pero ahí tenemos mucho que decir todos en este negocio hablemos de los espectadores porque hay aficionados al baloncesto bueno pues que no se rinden nunca yo procedo de una ciudad donde va más gente al baloncesto que al fútbol y al balonmano que al fútbol unas palabras sobre la opinión sobre los espectadores los aficionados al baloncesto al final son el objetivo y la razón de ser del deporte que es un espectáculo que lo vea la gente y por eso tenemos que atraerlos quizás estoy de acuerdo con Evaristo que tenemos que generar nosotros nuestras propias noticias y lo hacemos he visto así cuando jugaba la selección o cuando ha jugado el último europeo en Francia fue espectacular o sea hay una una afición latente similar bueno quizás menor que al fútbol pero pero casi todo el mundo que le gusta el fútbol le gusta el baloncesto lo que pasa es que luego llega acaba la selección llega a la liga CB y se pierde el atractivo por yo creo por los puntos que he dicho ¿no? porque falta esa identificación con la selección todos sabemos quienes juegan los llevamos los llevamos viendo desde hace muchos años otro cantar va a ser el año que viene el próximo europeo después de los Juegos Olímpicos y cuando se retiren de la selección los jugadores del 80 vamos a ver qué pasa porque efectivamente hay un buen relevo pero no es no es el excelente que hemos tenido vamos a seguir luchando por medallas pero esto no va a ser coser y cantar estamos muy mal acostumbrados y quizás no hemos sabido aprovechar o la liga no ha sabido aprovechar ese tirón tan enorme que hemos tenido que hemos tenido a mí me llamó la atención yo creo que no ha habido un eslogan más bonito del baloncesto de cuanto a vender y a generar que el de Pepo Hernández baloncesto no era más pero mira que era con una carga que se nos ha quedado a todo el mundo grabado a mí me llamó la atención cosa más sencilla una palabra clarísima pero era algo ahora hablando con un señor que está ahí él dice que había estado en Cajacírculo o como se llame ahora la sede la entidad cesta cuando Pepo Hernández vino aquí a Burgos es que la gente estaba informalizada estaba emocionada de eso es verdad se pierde viene octubre y es que se nos ha olvidado vamos al pabellón por lo que dice Alfonso la identificación con nos identificamos con los jugadores de la selección pero difícilmente nos identificamos con los jugadores ya de los equipos de baloncesto y claro hablabas de los espectadores a la gente hay que llevarla al pabellón porque cuando la gente empieza a ir a los pabellones la gente se engancha nosotros este año hemos tenido experiencias muy bonitas de llevar a niños y cuando llevas a los niños pues suelen ir los padres pues igual era la primera vez que iban a un evento y les enganchaba ¿por qué? porque el baloncesto es un deporte bonito atractivo tiene intensidad tiene espectáculo en Burgos además tiene buen tiempo porque siempre hay calefacción que es importante también tiene muchos ingredientes que enganchan y es atractivo desde el minuto uno que empieza el partido hasta el final más allá de las diferentes tácticas que se puedan ir en cada partido o en cada momento entonces si somos capaces de llevar a la gente en alguna ocasión al baloncesto y que no sea solo cuando viene la selección que aquí en Burgos meteremos 9000 personas como el año pasado seguramente pero de continuo la gente se va a enganchar y se va a animar porque como decía antes creo que es un buen producto pero tenemos que venderlo y sí que es verdad y vuelvo a insistir igual antes ahí la federación sí que tiene que hacer bastante a nivel organizativo sobre todo en esta liga en la liga nuestra para potenciarla a la categoría que puedan ir más bueno que hay público que si quiere intervenir o quiere plantear alguna cuestión a las personas que están aquí pues pueden hacerlo mientras tanto yo continúo nos quedan unos minutos ¿sí? sí están hablando del baloncesto para mí el baloncesto bastante más de lo que se está comentando hasta ahora claro tardará que usted por lo dejo vosotros habláis de baloncesto pero como un producto terminal el baloncesto es muchísimo más que eso el baloncesto empieza con niños así de eso no se ha hablado nada el deporte base y no hay lo de arriba sino hay lo de abajo entonces creo que es fundamental hablar o cuidar más esos pilares del edificio que son las categorías hasta los 18 años y a mi mente esto es una cosa si hablo de los espectadores yo estoy y hablo del del nivel federativo estoy absolutamente defraudado con los espectadores y digo absolutamente defraudado con los espectadores de baloncesto no me refiero a los CB ni eso porque yo veo la última fase de un campeonato de Castilla y León de una categoría cadete y una categoría junio y están los padres que están de los jugadores uno de la federación y los árbitros es decir yo no puedo decir que los espectadores de baloncesto tenemos afición o hemos generado afición es que no la hemos generado desde abajo entonces claro no puede ser muy fácil generar una afición ya dando el salto hasta arriba primero porque no entienden las reglas voy a definir de un arte algo que no tienen ni idea de las reglas y no les hemos educado desde abajo me he hecho la punta como el primero pero quiero decir que parte de nuestros problemas que yo soy optimista no me voy a vista pero vamos parte de nuestros problemas están naciendo desde abajo algo que decir sí adelante yo tengo que perdona que te tutee pero tengo que contradecirte un poco porque he dicho que la cantera es la mejor inversión que hay así que vale sí lo que pasa es que claro sí pero al final es lógico o sea yo voy yo llevo a mi hijo a jugar al baloncesto en categoría alevín y estamos los padres pero bueno pero es que para ellos es lo mejor que pueda que estén sus padres es que a veces no van ni los padres entonces a un niño de 11 o 12 años no le importa que haya más gente lo importante es que sus padres o su padre o su madre se hayan preocupado su entorno se haya preocupado de que haga deporte y de que lo compagine con sus estudios y que eso sea un complemento ideal para su desarrollo como persona luego ya estamos hablando por supuesto del espectáculo que es el que va a mover todo esto pero todo se mueve es que claro son vasos comunicantes pero nos quejamos de tener cuadros arriba si no empezamos a cuidar de tener muy abajo no seguiremos a sacar jugadores para ahora es evidente pero por eso eso digo que tiene que ser la mejor inversión la cantera no por falta de dinero que es a lo que porque los clubes por desgracia cuando empiezan a tener dinero empiezan a pensar que traer a un jugador francés o belga de 32 años es más rentable que poner a jugar a uno de 19 o 18 y no lo es no lo es Jesús quería decir si no efectivamente tienes toda la razón yo decía al principio que hay tres dimensiones yo ponía tres dimensiones la del deporte arranca desde las categorías inferiores desde los niños pero al final es un poco la pesca es que todo se retroalimenta y los niños que salen bueno primero tiene que haber categorías inferiores muchos cuantos más se apoyen mejor y de ahí pero tiene que haber referentes arriba cuál es la importancia de los equipos de élite de las ciudades que el niño se está fijando en el Pepe Ortega el Javi Vega de turno es decir los jugadores que están jugando en esa ciudad y eso es muy importante para las categorías inferiores por supuesto que haya organización de campeonatos adecuados que haya organizaciones muy buenos entrenadores en esas fases que es determinante que es determinante que los buenos entrenadores no solamente estén arriba sino en las fases de los niños de las categorías inferiores y a partir de ahí es donde va a salir todo eso es indudable esa es la simiente pero sí que es verdad que para que haya esa simiente tiene que haber referentes de la misma forma que un niño tiene su objetivo en el Messi en Ronaldo pues tiene que tener su objetivo en Gasol etcétera que son los que les puedan empujar a desarrollar este deporte pero indudablemente las categorías inferiores es el pilar adelante por favor buenas tardes me encanta que se hable de baloncesto en una mesa de rodillas estoy totalmente de acuerdo con Alfonso en referente de que la CB únicamente tiene 38% de jugadores españoles y yo pienso que el inmovilismo en últimos años en el tema de competiciones de la federación española que se han hecho muchas cosas bien pero ese tema disiento de cómo se ha obronado el tema de competiciones y me explico rápidamente yo creo que es incomprensible y me da mucha tristeza por ejemplo haber visto hace pocos días una final del campeonato de España Junior y ver que entre el Madrid y el Barça hay 13 jugadores extranjeros me da mucha tristeza yo entiendo a esos equipos que fichaban jugadores pues jóvenes para ver si les sale un diamante en bruto y en los años siguientes puede jugar pero desde luego la identidad de los equipos españoles lo que bien decías yo creo que los los aficionados se identifican por los jugadores los 5 o 6 que están españoles que están ahí y que la gente hombre pues es lo que decías ¿no? y este quién es entonces mal lo tenemos y más por ejemplo cuando hace años se fundó una competición que se llama EVA que en un principio era de promoción de chavalitos que terminaban en la edad junior pasaban en esa competición y hoy día ves equipos que tienen 4 o 5 extranjeros en una categoría que es la tercera o la cuarta a mí me da mucha tristeza porque en vez de autorizar a 3 o 4 extranjeros lo que teníamos que hacer es obligar que 4 o 5 licencias sean de jugadores sub-22 para que esos chavales se formen para que vayan hacia arriba y que los tengamos en categoría superior en años superior a mí también me da mucha tristeza de que yo que he estado muchos años para el cesto femenino y bueno sigo apoyando y estamos ahí afortunadamente la selección femenina por mucho que se haya ido Elisa Aguilar Amaya Valdemor o Marta Fernández Ana Montañana sin dilema estamos ahí se fueron y hemos sido subcampeones del mundo jugando una final con Estados Unidos el otro día me hacían una entrevista porque este fin de semana se bajó a un torneo femenino en Valencia y me decía la chica que la dejé un poco cortada ¿qué opina y tal? digo sinceramente muchos medios de comunicación o la gran mayoría tenéis culpa del baloncesto femenino porque en este país desgraciadamente únicamente se habla de medallas cuando llegan las olimpiadas y dice en esta olimpiada las mujeres han conseguido y no hablo de baloncesto hablo en general del baloncesto o sea del deporte femenino han conseguido más medallas que los hombres que así está siendo últimamente no únicamente en baloncestos sino en otros deportes que cada cuatro años solamente se hable una vez cada veinte días de la mujer después hablamos del universo mujer de no sé cuantas cosas y en ese sentido como defensor del baloncesto femenino en este caso yo pienso que la prensa no se porta nada bien no con el baloncesto femenino sino con el deporte femenino en general nada más no tengo que decir por aquí sí bueno yo quería decir no no sólo en la asociación como digo ya estamos todos y aunque es un hecho objetivo que hay que los españoles la proporción de españoles es la menor de todas las ligas y que tiene que haber más por supuesto pero también jugadores extranjeros como pasaba hace años ¿no? que no sólo eras te identificabas con tu equipo el equipo de tu ciudad sino con cualquier otro lo sabías te sabías los jugadores del TDK del Klesa Ferrol de mayoralmaristas eran todos ¿no? yo creo que algo también que hizo mucho daño fue la eliminación de la categoría junior que es ahora la juvenil que llaman ahora es la junior de antes es decir de los 18 a los 20 años que para mí fue fundamental poder seguir teniendo además esa sí que era promoción del joven porque no había otra posibilidad 18 19 20 años podía seguir compitiendo con tu equipo subías con el primer equipo en el caso de que estuvieras en la cantera de un equipo profesional y te formabas esos dos años que ahora te dejan llegas a los 18 y tienes que jugar profesionalmente sin embargo esa transición era mucho mucho mejor con esa categoría junior que no sé por qué ni quién la eliminó bueno no sé si alguien más quiere intervenir si no vamos a ir terminando así adelante yo creo que habéis hecho un planteamiento un poco oscuro de baloncesto yo no entiendo mucho de baloncesto de otro deporte que es la natación que tiene menos difusión que el baloncesto y al final siempre es lo mismo pero cada día tenemos mejores deportistas mejores entrenadores mejores instalaciones y al final siempre estamos ahí acabo de hacer el ejemplo la otra persona que ha intervenido que es el fueron las grandes estrellas del baloncesto femenino y otra vez estamos ahí entonces aunque será difícil evidentemente tener esos jugadores de referencia que estamos haciendo ahora pero en las categorías inferiores seguimos al primer nivel mundial o sea al final tenemos buenos entrenadores tenemos buenas instalaciones a poco continúen esa gente vamos a poder seguir estando ahí evidentemente hace falta suerte ¿no? que tener suerte en determinado momento que nos hagan estar ahí pero yo no veo el deporte el baloncesto y el deporte de estadio en general tan oscuro o sea yo creo que que al final siempre salen buenos jugadores y siempre estamos ahí con altibajos pero siempre con altibajos entonces evidentemente dándonos la razón en todas las cosas que yo no lo veía cosas negativas sino como cosas que se pueden mejorar para que haya más discusión del deporte pero yo no lo veo tan negativo o sea yo creo que siempre salen los deportistas al final no lo que sí que es verdad que cuando crees que algo está mal siempre aparece otro poniendo algo que está peor con lo cual al final terminas consolado tienes razón yo veo ahí un fallo bueno no un fallo en tu planteamiento sino te voy a intentar explicar por qué siendo tan buenos en categorías inferiores luego eso no se traduce en que suban y haya una proporción tan baja de jugadores españoles y es porque no se apuesta por ellos ya digo que cuando hay vacas gordas los clubes han apostado por traer gente de fuera que no conoce nadie pero que bueno pues los agentes también hacen muy bien su trabajo y muchas veces se los cuelan a los clubes y apuestan por un jugador extranjero de treinta y tantos años antes que por uno de dieciocho a pesar de que han demostrado con sus medallas y así con sus títulos y su calidad que pueden jugar además por estadística no puede haber ahora menos cantidad o menos calidad que antes es que somos más estamos mejor alimentados y somos más listos y más guapos así que tiene que pero no pasa entonces algo hay ahí que impide que haya esa bueno esa transmisión de talento hacia arriba y eso es lo que hay que intentar solucionar yo es que lo que más me cuesta de todo lo que estamos hablando es la síntesis la síntesis de todo lo que me gustaría decir para no acaparar demasiado o excesivo tiempo desde retomada lo que ha dicho Alberto con respecto a que el baloncesto es un todo y que se debe primar también el cuidado de categorías de formación y demás yo nunca las llamo categorías inferiores son categorías de formación porque si no parece que lo de inferiores denota alguien que es superior no son categorías de formación yo las denomino categorías invisibles igual que los entrenadores que realizan su función ahí son los entrenadores invisibles a ellos tanto jugadores como entrenadores les debemos luego que la pirámide cuanta mayor sea la base mayor sea o más elevada el vértice de esa pirámide estoy totalmente de acuerdo con con Alfonso dice es que no se apuesta por ellos efectivamente porque al final los clubes y más los clubes profesionales son resultadistas y como tales lo que buscan es que cada fin de semana su equipo gane con lo cual luego y sin aunque sea aquí parte implicada dentro de un club pero no voy contra ninguno se nos llevan a la boca o se les llena la boca a los clubes el hecho de decir no la formación es la más importante las categorías son las más importantes y tal cual vamos a darle calidad a eso y no tengamos guarderías de jugadores de formación si vamos a darle calidad y eso de poner buenos entrenadores en categorías de formación vamos a hacerlo realidad que no sea simplemente una manifestación más o menos pública porque luego no es lo real y muchas veces lo que son son el vivero de llenar la hucha esas categorías de formación y no otra cosa vamos a darles la importancia que tienen y luego no pensar que luego esas categorías de formación van a estar en saco roto porque esto además se lo escuché yo a nuestro el que todavía es nuestro presidente Pepe que me decía siempre que hay que vender baloncesto Baris hay que vender baloncesto como sea y a todos los niveles porque de todos estos jugadores nosotros decíamos cuando llevábamos a un jugador a la U16 U18 U20 siempre le preguntaba a Ángel Palmi o Pepe y dice ¿de estos cuántos van a llegar a la selección? digo de estos igual ninguno digo igual la mayoría se quedan en ley los que están en la U16 U18 pero estamos vendiendo baloncesto y estamos abriendo el paraguas para que este gran deporte que nos apasiona y nos ilusiona a todos tenga repercusión a muchos niveles pero no solo en el jugador que va a llegar a estrella y muchos de los que están en selecciones de categorías de formación saben que no van a llegar a ser futuras estrellas van a quedar una ley plata oro tal pero estamos vendiendo a orquestos hay muchos entrenadores y jugadores a los que hay que cuidar pero no tienen que ser palabras vacías las que manifestamos desde muchos ámbitos ojo no solo desde pero en mucha parte la culpa son de los clubes de decir por decir pero no hacer vamos a cuidar las categorías de formación y luego quién ponemos de entrenador pues a ver venga quién pasa por ahí no vamos a hacerlo efectivo y real ese cuidar a las categorías de formación tanto a jugadores como a entrenadores bueno pues vamos a ir terminando este tiempo que estamos dedicando a hablar de baloncesto que yo creo que ya es un granito de arena en el granero y bueno una última intervención por vuestra parte no hemos invitado árbitros imaginaros si hubiéramos invitado árbitros lo que nos hubieran dicho aquí bueno Alfonso una última reflexión optimista no si después de lo que hemos hablado me voy mucho más contento no yo lo que veo es que al final las cosas parecen o sea los problemas están identificados y las soluciones deberían ser más fáciles de lo que son lo que pasa es que yo resumiría un poco el baloncesto profesional como o la la mentalidad de los clubes como pan para hoy hambre para mañana y así no se puede funcionar en ningún totalmente pero ningún orden de de la vida ni ni en el deportivo ni en el personal ni en el empresarial nadie nadie funciona así ni en el político nos estamos acostumbrando a eso que solo pensamos en en el hoy no en el futuro y y es muy fácil yo creo quizá luego es bueno es complicado pero si identificamos el problema y sabemos dónde está le podemos dar solución Jesús sí a ver este este es un gran deporte es un gran espectáculo y y se tiene que trabajar y desarrollar como aquí se ha dicho ¿no? empezando por las categorías de formación empezando por las categorías de formación desarrollando todos los valores que tiene el baloncesto de trabajo en equipo trabajo individual no sé todos unos grandes valores que tienen los deportes en general y sobre todo los de equipo para que todos esos niños pues se desarrollen desde el punto de vista fundamentalmente personal y si además puede desarrollarse en el mundo profesional del baloncesto mejor o a más a más que dicen los catalanes y a partir de ahí en la parte de arriba pues hay que desarrollar unas competiciones que sean atractivas para la gente que la gente las pueda comprar entre comillas llenen los pabellones y al final este deporte será cada vez más grande en todos los sentidos ¿no? En definitiva hacer un desarrollo integral en todas las diferentes dimensiones del baloncesto Bueno pues yo creo que ya he dejado de manifiesto que mi visión es muy positiva y aunque fuera negativa yo trabajaría para mejorarla luego al final va a seguir siendo positiva ¿no? Pero un poco por resumir y dentro del ámbito que nos acoge de una institución académica como es la universidad Isabel I yo un detalle o anécdota ¿no? si es así hace años dirigía el equipo femenino Ciudad de Burgos militaba en la liga femenina una categoría totalmente profesional y de las 10 jugadoras que teníamos en plantilla profesionales como tal dos eran estudiantes universitarias aún no habían terminado una creo que ya ha terminado y forma parte ahora de la selección española es Ana Cruz que entonces estaba matriculada aquí en Burgos en la universidad creo que ya terminó sus estudios pero las otras las otras 8 jugadoras con dedicación plena y exclusiva al baloncesto porque todas ellas eran jugadoras profesionales eran todas tituladas universitarias luego con esto el mensaje es que si se quiere se puede Ana yo creo que el baloncesto es muy bonito y tiene todos los ingredientes para ser muy atractivo y son los que están dentro del baloncesto los que los tienen que afloren esos ingredientes a mí me gustaría acordarme de Epi y de Albano son una formación un entrenador de la casa entrenador de formación que ha trabajado con las categorías de formación y ahora está en el primer equipo y Albano un jugador de toda la vida de Burgos que ha estado en todas las categorías y sigue trabajando con el baloncesto creo que la gente del baloncesto ahí está la clave entre ellos ellos dos que están ahí fuera pues gracias Ana en fin Alfonso Evaristo Jesús Ana gracias a los cuatro por haber aportado vuestro talento y vuestra sabiduría en este asunto que sabéis bastante de baloncesto más que yo y bueno como siempre la conclusión es para ustedes para los que están aquí presentes y para los que nos van a ver a través de hoy a partir de hoy en el canal de Youtube bueno la Universidad Isabel Primera lo que pretende es aportar organizar eventos que sirvan para que la sociedad se dinamice en este caso hemos hablado de baloncesto porque esta es la universidad de los deportistas señoras y señores gracias por su atención y hasta la próxima ¡Gracias!